Mira que te lo advertí mi amor Aunque con esa manera no, no me hago cargo ya de mis actos Y es que por lo visto para ti ya no tengo autoridad Pues nada más tú lo has querido, ya te avisé y ahora te digo Que estás encadenado ya en mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi ser Que esto es una locura, bendita locura, que recorre cada uno de mi piel Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi ser Que esto es una locura, bendita locura, que me hace renacer Ya me cansé de decirte que las manitas quietas que van al pan Y tú vengas a ponerte sugerente haciendo caso a mi suave voluntad Y es que para ti ya no tengo autoridad Pues nada más tú lo has querido, ya te avisé y ahora te digo Que estás encadenado ya en mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi ser Que esto es una locura, bendita locura, que recorre cada uno de mi piel Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que esto es una locura, bendita locura, que me hace renacer Que estás encadenado ya en mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi ser Que esto es una locura, bendita locura, que me hace renacer Llueve, 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 que pena llueve Llueve, llueve, llueve y no se puede salir Llueve, 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 fallece, llueve Llueve y esta noche no te libras de mí Llueve, llueve y la nada, que me hace renacer Que vives enredado en mis ganas y en mi ser Que esto es una locura, bendita locura Que esto es una locura, bendita locura Esto es una locura, baby, esta locura